Si recuperamos el último ejercicio, vamos a verlo por aquí, vamos a ver, aplicaciones, MAMP, HTDocs, inteligencia artificial, vamos a ponerlo por aquí, el ejercicio 8, voy a duplicarlo, se va a convertir en ejercicio 10, tenía la particularidad de que era capaz de reconocer formas, ejercicio 10, vamos a verlo, vamos a hacer así, bien, y era capaz de almacenar todos estos registros en un archivo, o sea en un archivo, ahora mismo en ninguna parte, en una serie de estadísticas. Ahora lo que quiero es que si yo alimento al sistema con una serie de elementos, con una serie de imágenes, en este caso vamos a empezar por algo sencillo, el sistema elabore un registro de lo que ha aprendido, es decir, ahora mismo yo no estoy todavía haciendo que el sistema tome decisiones, yo como ser humano, por ejemplo, recordamos que si alimento al sistema, vamos a verlo, ejercicio 10, y cambio a círculo, así que vengo por aquí, cierro esto de momento, ahora lo abriré, me voy a ejercicio 10, y abro index, y abro index, y ahora lo que hago es decirle al programa que la imagen es círculo, recargo, vamos a verlo, vale, y ahora lo que quiero es decirle al sistema que almacene cuál es la proporción entre horizontales, verticales, diagonales y tal. Realmente nosotros ahora mismo, según este método de cálculo que hemos visto, en principio podríamos como seres humanos interpretar que 0,8, 0,8, 1 parece correcto, verticales 0,3 no parece que sea demasiado correcto, porque decimos, bueno, si es un círculo debería tener el mismo número de verticales y diagonales. Esto ahora mismo, lo cierto, aunque es una buena observación, ahora mismo da igual, porque, o sea, las personas cuando aprenden, no aprenden sobre la realidad, aprenden sobre una percepción, entonces el sistema ahora mismo está percibiendo que esto es así, y aunque nosotros podamos concebir que objetivamente no es correcto, lo cierto es que si finalmente el sistema parte de una percepción incorrecta, pero esa percepción incorrecta le permite tomar decisiones correctas, finalmente, porque entraríamos en el debate de qué es la verdad realmente, y tampoco quiero entrar en ese debate porque pues realmente sería infructuoso para lo que ahora estamos hablando. No digo que no sea, o sea, no digo que sea infructuoso para hablar de la inteligencia artificial en general, pero para este ejercicio podemos resolverlo perfectamente, siendo que en verticales hay un 0,3, porque a mí solo me interesa lo siguiente, y es que si vengo por aquí y cojo círculo 2, por ejemplo, jbg, recargo, cargamos círculo 2 y pone 0,3, 1, 8 y 8 y nos damos cuenta que el círculo es más pequeño de lo que toca, es más pequeño de lo que era antes, es decir, se cumple la proporción, y si se cumple la proporción lo que quiero es que el programa cuando vea una forma que tenga 0,3, 1, 0,8 y 0,8, diga esto es un círculo, si ahora cogemos un cuadrado ¿dónde estás? aquí y recargamos, el programa técnicamente ahora mismo no va a ver que es un cuadrado, pero va a ver que las proporciones han cambiado entonces de lo que se trata ahora es de enseñarle al programa que es un círculo y que es un cuadrado, vamos a empezar con estas dos cosas, así que ahora establecemos un proceso de aprendizaje, pero en este proceso de aprendizaje, ahora lo importante es que el programa sepa guardar resultados, porque yo ahora mismo cierro esta pestaña, el programa está olvidando todo lo que ha aprendido, entonces claro, si yo ahora le pongo una segunda imagen, olvida la primera y si le pongo una tercera, olvida la segunda y eso al final, pues no me sirve de mucho realmente, lo que quiero es que cada imagen que yo le alimento al sistema, el sistema la pueda recordar, ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a ver, vamos a combinar el código de estos dos ejercicios y al final del todo, al final del todo, aquí está, al final del todo yo vengo por aquí, me voy a archivos recientes ejercicio 9 vale y yo digo, abro una base de datos abro una base de datos abro una base de datos y creo una tabla creo una tabla creo una tabla vale, y esto es pues IA reconocimiento voy a llevarla IA1 y esta es base de datos de reconocimiento de formas así que crea tabla si no existe forma formas id único esto me lo voy a saltar y digo nombre y digo verticales horizontales diagonales diagonales 1 coma diagonales 2 y por último lo que hago es decir real sistema que copio pego insert into formas values y ahora si tengo ahí 1, 2, 3, 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y aquí vengo y me escapo 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 para combinar la cadena con variables técnicamente en la primera parte esto es círculo voy a empezar con círculo bueno este era cuadrado cuadrado y ahora pongo verticales es nv horizontales es nh este es diagonales 1 y este es diagonales 2 lo que estoy haciendo ahora es que si yo vengo aquí y ahora recargo este mismo ejercicio todo es igual hasta el momento pero si yo ahora me voy a aplicación y en aplicación me voy a web sql y me voy a formas comprobaré como ya estoy guardando esta información en una base de datos y le estoy diciendo las proporciones que tiene ese elemento con respecto a lo que debería tener bien ahora a continuación lo que quiero es que el sistema aprenda y quiero que aprenda de una forma similar a como ha aprendido en los ejercicios anteriores en los ejercicios anteriores el programa lo que ha hecho es aprender de una forma muy concreta ha aprendido bueno pues básicamente como diríamos repitiendo muchas veces una cosa así que yo ahora lo que tendría que hacer es alimentarle al sistema con muchas imágenes de cuadrados y muchas imágenes de círculos voy a hacer un poquito de entre comillas trampa no voy a hacer trampa realmente lo que voy a hacer es generar yo mismo las imágenes de forma automatizada para no irme ahora a un programa como photoshop y tirarme media hora haciendo círculos que podría hacerlo pero en este caso es más fácil si hacemos un pequeño programa que nos ayude a continuación voy a crear un pequeño programa lo voy a guardar dentro de ejercicio 10 lo voy a llamar como generador formas1.html y voy a escribir el siguiente código canvas id lienzo width ¿cuál es el width que estoy cogiendo en las imágenes? 512 ¿por qué no? sí 512 porque 512 vale pues 500 píxeles height es igual a 512 píxeles muy bien y ahora script y digo var contexto es igual a document.get elementpy id lienzo punto get context 2d ahora contexto punto field rect y va a ser math punto random por 512 coma math punto random por 512 coma math punto random por vamos a hacer una cosa 256 256 por 256 math punto random por 256 y con esto si ahora esto es generador formas 1 punto html vale vale cada vez que recargue tendré un rectángulo diferente entonces que ocurre pues que esto me va a permitir que curioso esto me va a permitir hacer lo siguiente guardo la imagen me la guardo en ejercicio 10 me la guardo en aprendizaje y esto va a ser cuadrado y esto va a ser 1 vale recargo esto va a ser cuadrado 2 recargo esto va a ser y así en un momento cuadrado 3 vamos a generar múltiples imágenes cuadrado 4 cuadrado 5 que curiosa esta imagen vamos a ver que sale de aquí cuadrado 6 claro diría esta no vale pero porque no es un cuadrado al fin y al cabo claro es un cuadrado es un cubo que más da no no si que importa si que importa porque una cosa es un cuadrado o sea hay un rectángulo otra cosa es un cuadrado vale vale vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo bien porque una cosa es un rectángulo y otra cosa es otra cosa entonces me voy al código y digo bar anchura es igual amaz.random anchura anchura y ahora sale un cuadrado más grande o más pequeño pero un cuadrado bien y ahora es cuadrado recargo recargo cuadrado 2 cuadrado 3 cuadrado 4 cuadrado 5 este era 5 cuadrado 6 cuadrado 7 cuadrado 8 cuadrado 9 y cuadrado 10 vale con esto ya tengo 10 cuadrados ahora yo lo que podría hacer y los estoy alimentando como material de aprendizaje es guardar esto como generador formas2.html y quiero copiar y pegar esto para decirle al sistema que contexto.beginpath contexto.arc donde voy a hacer math.random por 256 no por 512 coma math.random por 512 math.random por 100 por ejemplo coma 0 coma math.pi por 2 coma true y contexto.closepath si todo ha ido bien ahora me voy a generador de formas bien que es lo que ocurre y contexto.fill y tengo un círculo así que esto va a ser círculo 1 y me aguardo el círculo me guardo el círculo me guardo el círculo círculo 4 círculo 5 círculo 5 círculo 6 círculo 7 círculo 8 círculo 9 círculo 9 y círculo 10 antes de continuar cuando suelo hacer esto la gente dice bueno es que esto es un poco trampa o sea los reputados están un poco preparados porque digamos javascript te lo da javascript te lo quita estás evaluando las imágenes que te ha dado javascript en este caso mi respuesta es sí y no por cierto por cierto estas imágenes quiero abrirlas en el Gimp para comprobar si tienen transparencia o no vale tienen transparencia lo que yo estaba cargando aquí son jpgs vale pues voy a cargar todas las imágenes en el Gimp porque al final lo que está cargando el sistema son imágenes entonces cuando ahora nuestro sistema cargue las imágenes realmente el sistema no sabe de donde han salido esas imágenes es decir no sabe si son círculos que ha generado javascript círculos que yo he pintado en photoshop o círculos que yo he pintado donde quiera vale por eso no estoy haciendo trampa aunque parezca que sí aunque parezca que digamos es que estás evaluando lo que ha hecho javascript no es realmente así entonces voy a exportar esto básicamente los estoy convirtiendo a jpg ok 2 2 20 22 23 24 29 . y ahora a continuación tendremos que hacer dos tandas de aprendizaje no vamos allá vale y ahora que lo tenemos como jpg es cuando a continuación en la siguiente parte voy a hacer este programa ahora sí lo tenemos ya todo como jpg y png muy bien se ha guardado con el fondo negro se ha guardado con el fondo negro porque en el game tendría el fondo negro vamos a ver sí muy bien pues hala jpg vamos a traer estas imágenes estoy abriendo las imágenes vale y a ver vale vamos con las imágenes voy a hacer una y me voy a asegurar no así ahora sí que ahí no aparezca aunque no se haya actualizado el resultado pero sí la vista previa parece que me está diciendo que sí vale vamos allá y Y... Y ahora en cuanto acabemos esta fase, no, lo que vamos a hacer es entrar en la fase de entrenamiento, donde vamos a alimentar de forma automatizada, evidentemente, todas y cada una de estas imágenes al sistema. La gracia de todo esto está en pensar que estamos haciendo este entrenamiento y luego evidentemente tenemos que demostrar que el entrenamiento ha valido de algo, tenemos que poner el sistema a prueba y comprobar que es capaz de distinguir círculos y cuadrados, pero si nos fijamos, este mismo esquema que hemos hecho, este mismo software que hemos desarrollado, nos va a servir para evaluar qué es un ojo, qué es una boca, qué es una nariz, qué es una cara, qué es prácticamente cualquier otra cosa. Lo que estamos haciendo, vamos a comprobar que todo está ok, lo que estamos haciendo es empezar con un par de formas muy controladas para asegurarnos que comprendemos los resultados que el sistema va extrayendo. Bien, ahora en ejercicio 10 voy a guardar esto como index2.html y lo que quiero ahora es que el sistema entre en un bucle donde cada vez vaya cogiendo una imagen diferente, así que voy a hacer lo siguiente, esto es function dibuja, vale. Así que yo ahora voy a hacer lo siguiente, y voy a decir que var temporizador es igual a dibuja, entonces al final del todo voy a decir entro de nuevo en el bucle, digo clearTimeoutTemporizador y setTimeout dibuja y quiero que me lo ejecutes dentro de 10 segundos, de hecho console.log nueva iteración, si yo ahora recargo, vamos a index2.html, el sistema tarda lo que tenga que tardar y dice nueva iteración. Ahora lo que va a ir haciendo es repetir este esquema cada 10 segundos, he puesto 10 segundos más que nada para darle tiempo a que procese la imagen, y ahora en 10 segundos me dice nueva iteración. Cuidado con la base de datos SQL porque probablemente se va a ir llenando, de hecho se va llenando con el mismo dato, cosa que tampoco me interesa ahora mismo. Vamos a verlo. Más que nada porque es exactamente la misma imagen. Ahora vaciaré la base de datos. Hay una forma, vamos a ver que es control mayúsculas R, un momento, y al hacer control mayúsculas R, pues la base de datos se vacía. Control mayúsculas R es lo mismo que pulsar botón derecho y volver a cargar de manera forzada, que es básicamente vaciar la caché. Entonces esto es lo que hace que, bueno, en este caso no sea... siempre lo puedo eliminar manualmente, puedo hacer un archivo que elimine manualmente y ya está. Pero ha sido raro. En fin, vale. A lo que vamos. Yo ahora lo que quiero es que cada vez que pase por aquí, imagen cuadrado, esto va a estar dentro del bucle. Y ahora vengo por aquí y digo var. Número imagen es igual a 1. Y digo imagen.src es igual a número imagen. Y al final del todo, al final del todo, al final del todo, digo número imagen más más, para que cada vez que entre en este bucle coja una imagen diferente. Si esto ha ido bien, vamos a hacerlo en el siguiente vídeo. Vale. Si el ejercicio anterior ha ido correctamente, ahora el sistema lo que va a hacer es computar la primera imagen. Vale. A ver. Un momento. Un momento. Porque ahí no ha cogido nada. Vamos a verlo. Vamos a ver dentro de 10 segundos que coge. Bien. Cuadrado 2.jpg. Ah, sí. Claro. 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 Y esto es porque el archivo está en la carpeta de aprendizaje. Ok. Vamos allá. Recargamos. Vale. Vamos a ver. Ha cogido 0, 0 y 1. Vale. No lo sé. Ahora vamos a ver si coge el siguiente. Eh, 0, 0 y 1. El caso es que no está cogiendo la imagen correcta. Cuadrado.jpg. Cuadrado.jpg. ¿Por qué no me cuadra? Porque cuadrado.jpg. El caso es que la imagen sí que debería estar recogiendo la imagen. Vale. Vamos a recargarla. Aprendizaje cuadrado 1.jpg. cuadrado 2.jpg. Algo me dice. El caso es que esto debería estar funcionando. Bueno. Features. Lienzo. Imagen. Ah, bueno. Sí. Claro. Fantástico. Fantástico. Vale. 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 Muy bien. Esto es. Imagen al principio es el número 1. Vale. Vale. Y ahora esto lo pongo al final para que le dé tiempo a cargar la siguiente imagen. Ahora es esta imagen número 2 y temporizador de 10 segundos. Y digo yo que en 10 segundos le habrá dado tiempo a cargar la primera imagen. Vamos a verlo. Vale. Esto ya es otra cosa. Bien. Veo que se cumple esa condición de que las horizontales y las verticales prácticamente están a 1 mientras que las diagonales están cerca de 0. Vale. Me está poniendo ahí dos rectángulos. Vale. Ok. No tengo muy claro si me ha guardado la siguiente iteración. Ahora sí. Y vemos que, bueno, 0,2. 0,2. Pero se cumple que las horizontales son las que más. Vale. Vale. Bueno, pues parece que esto está en funcionamiento. Ahora voy a hacer ese pequeño script que me permita vaciar la base de datos. Vale. Aunque parezca que no. Pero ahora en el momento ahí se empieza a refrescar 0.03. Vale. Muy bien. Pues vamos allá. Entonces voy a crear un nuevo archivo. voy a guardarlo como vacía a base de datos. .html 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 Entonces, vengo por aquí, llamo esto vaciabasedatos.html, vamos a ver, de repente está procesando una barbaridad, como si hubiera entrado en un bucle infinito, y no debería, porque de hecho voy a hacer una cosa, voy a abrir esto en un documento vacío, parece que se había quedado enganchado ahí, inspeccionamos, me voy a application, me voy a inteligencia artificial, veo que inteligencia artificial 1 existe pero está vacío, así que ahora, escondo ahora sí, me voy a index2.html y voy a empezar a meter las 10 imágenes de círculos, insisto, estamos en la fase de aprendizaje, en la fase de aprendizaje no deberíamos contentarnos con 10 círculos o 10 cuadrados, si metemos 1000, mejor que mejor, y de hecho el sistema, fijémonos que de esta forma, o sea, si yo cogiera una librería de por ahí, de por internet, que ya hablaremos de esto, pero si yo coger una librería de por ahí, de por internet de 1000 círculos o de un millón de círculos, yo ser alimento y el programa va aprendiendo, yo como mucho voy mirando esta tabla para asegurarme que, bueno, los resultados que salgan son los que yo espero que salgan, aunque esto es un poco la parte delicada del aprendizaje o la orientación, es decir, yo no estoy para decirle al sistema lo que tiene que salir, porque para decirle lo que tiene que salir, esta es la informática tradicional, sino que yo, en cierta forma, tengo que respetar que si el sistema llega a estas conclusiones, pues el sistema llega a estas conclusiones, vale, entonces tengo ya 5, por ejemplo, aquí tengo un 0,03 y aquí tengo un 0,3, pero yo digo, esto es lo que sale, esto es lo que sale, entonces, cuando trabajamos con inteligencia artificial y cuando lleguemos a este punto y decimos, bueno, pero es que no sale lo que tiene que salir, muchas veces cuando nos paramos a pensar cómo vemos nosotros, nos damos cuenta de que vemos incorrectamente la mayoría del tiempo, pero esto no nos impide llegar a conclusiones, o sea, corremos el riesgo de intentar aplicar a la inteligencia artificial los paradigmas de la programación tradicional, y no deberíamos, vale, 9, y por último, ahora cuando lo haga, vale, y por último, iremos con el 10, y ahora haré lo mismo con los círculos, vale, vamos allá, y 10, venga, ahora anulo esta url, me vengo aquí, index2, hago un nuevo archivo, lo guardo como index3.html, pego, y ahora básicamente lo que quiero es decirle al sistema, un momento, esto era cuadrado, ¿y yo qué he creado aquí? o sea, yo he creado cuadrado o círculo, cua, 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 cuadrado, vale, menos mal, muy bien, yo iba a ver si he metido círculo, también podría ser, vale, pues ahora en index3, quiero decirle al sistema, que esto es círculo1, y ahora esto es círculo, y esto es círculo, y a ver qué pasa, así que ahora cargo index3, y vamos allá, el sistema está aprendiendo, yo lo único que puedo hacer es observar, el sistema tiene ya una pequeña base de datos de cuadrados, ahora está cogiendo una base de datos de círculos, pues bueno, observo que los horizontales siguen siendo los que más aparecen, pero la proporción de verticales y diagonales, pues cambia, pues bueno, pues lo que sea, me espero a que el sistema aprenda, me espero a que el sistema cargue los 10 círculos, como si hubieran sido 1000 círculos, y al final el sistema lo que está haciendo es, pues empezar a crear una base de datos, de cuadrados y de círculos de momento, ¿qué vamos a hacer en la siguiente parte del ejercicio? bueno, pues en la siguiente parte del ejercicio, evidentemente, como podemos esperar, lo que va a ocurrir es que vamos a plantear en la pantalla un cuadrado o un círculo, y le vamos a decir al sistema, ¿qué es esto? y el sistema, mediante lo que ha aprendido anteriormente, de qué es un cuadrado, de qué es un círculo, debe hacer una estimación, lo importante de todo esto, es que yo no le habré dicho al sistema qué es un cuadrado o qué es un círculo, yo no se lo he dicho, o sea, lo que he hecho es simplemente enseñarle al sistema muchos cuadrados, enseñarle al sistema muchos círculos, y dejar que el sistema llegue a sus propias conclusiones de qué es un cuadrado y qué es un círculo, y esta es la idea de la inteligencia artificial, la idea de la inteligencia artificial no es que yo le diga al sistema lo que tiene que buscar, porque para eso ya está la programación, los paradigmas de programación tradicionales, la gracia de la inteligencia artificial está en que el sistema sea adaptativo y el sistema sea capaz, en base a una serie de herramientas que yo le he proporcionado, por supuesto, pero sea capaz de llegar a sus propias conclusiones de qué es un cuadrado y qué es un círculo, y ahora a continuación veremos evidentemente si esas conclusiones son correctas o no lo son, creo que ya debemos estar casi, vamos a esperar hasta la iteración 21, porque la iteración 10 estaba duplicada creo, vamos a esperar un poco, como mucho habrá dado un error, ya está, muy bien, y ahora lo que ocurre, ahora pararemos la ejecución, pero vamos a poner ahí index normal, y ahora lo que ocurre, ahora cuando el sistema cargue, lo que ocurre, como digo, es que tenemos una base de datos, o sea, el sistema tiene ya una memoria interna de qué es un círculo y qué es un cuadrado, en base a cuatro parámetros, otra cosa que quiero decir es que yo no quiero decir que la única forma de trabajar el reconocimiento de formas sea con un vertical, horizontal y dos diagonales, son cuatro features que yo he puesto encima de la mesa, que se suelen usar mucho en reconocimiento de formas, en inteligencia artificial, pero que se pueden usar las que se quieran, ¿por qué diagonal y por qué vertical? Pues porque podría haber sido cualquier otra, porque son cuantificables, porque son entendibles fácilmente, pero la idea está en que, ¿por qué tengo que usar cuatro? Podría usar veinte features, porque tienen que ser diagonales, podrían ser circulitos y rectangulitos y yo qué sé, ¿vale? Es decir, la idea es que hay diferentes conjuntos de validación, yo lo que he hecho es poner uno encima de la mesa, que suele ser el clásico, el típico, el tópico, el que mucha gente usa, pero puedes probar tus propios features, puedes cambiar el número de features y puedes probar el resultado que pueden dar o que pueden dejar de dar. ¡Gracias!